La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Eficiencia en la distribución del gas comunal, no a la especulación. Todos juntos, hacer que el gas comunal sea del pueblo y no manejado por los fascistas. En esta empresa la inmensa mayoría, la gran mayoría de trabajadores son trabajadores honestos, son trabajadores que de alguna manera comulgan con el chavismo y comulgan con la posibilidad de que esta empresa camine hacia el rumbo socialista. Allí hay una mafia, un grupito minoritario, de trabajadores plenamente identificados, quiero decir, Ramón García es el jefe de esta mafia, que es un guaro de bandera roja, es un saboteador y es un propulsor de las políticas nefastas de la derecha. Ese no es trabajador, ese está desplazado desde hace bastante tiempo. Y bueno, y es el que dirige esa partida allí. Y sobre la base de la agresión a los trabajadores, sobre la base del chantaje a los trabajadores, entonces han pretendido dirigir esta empresa porque aquí se está jugando, hermano. Y tenemos que decirlo, millones de bolívares diarios, son millones de bolívares que esta mafia se embolsilla metiéndole la mano al pueblo en el bolsillo. El pueblo ha tenido que comprar, a propósito de esta acción, de esta mafia, la bombona de 20, 30, hasta 50 bolívares, la bombona de 10, cuando cuesta apenas 5 bolívares. Y entonces, le echan culpa al Estado, le echan culpa al gobierno revolucionario. El gas vendido caro, no. La bombona del gas cuesta 5 bolívares, la bombona de 10 kilogramos. Entonces, ese es el precio que tiene que pagar el pueblo. Pero esta mafia, entonces, actúa, actúa, ameritando a los trabajadores por un lado, y por otro lado, con la mala distribución, hace que el pueblo tenga que comprarlo a los precios que ellos mismos le proponen. Y además tienen estantes clandestinos, que es una mafia, pues es una mafia como tal. Y nosotros estamos haciendo un llamado al Estado, estamos haciendo un llamado a los organismos, al ejército, a la Guardia Nacional. Tienen que actuar. Contra la mafia no hay otra forma de actuar, sino estando allí presente, para el control de esta empresa. Y aquí estamos nosotros haciendo esa solicitud. Y bueno, estamos acá en pie de lucha, en el marco de lo que tiene que ver con garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de todo nuestro pueblo, y que tiene directa relación con el tema de la problemática del gas. Nosotros hemos vivido, desde hace más de 26 días, una escalada sistemática de conflictos, en nuestra planta, pero que tiene ya como elemento central la incorporación nuestra hace cinco meses. Nuestra incorporación a la planta hace cinco meses, hoy estamos cumpliendo cinco meses y un día, tiene que ver con el resalte, pues, de una postulación que hace la comuna José Pío Tamayo, ante la gerencia de Estado, y que donde entramos tres gerentes, fundamentalmente, el gerente de administración, Alirio Márquez, el gerente de operaciones, que está aquí a mi lado, que está sosteniendo el megáfono, Luis Contreras, y mi nombre es Gaspar Camacho. El tema de... la distribución para vender el gas por encima del precio justo, es decir, para no impedir que se garantice el suministro oportuno a precio justo del gas. Han levantado muchos elementos durante esta confrontación que ya lleva más de un mes. Han levantado el elemento de los carros, han levantado el elemento de los cilindros, han levantado el elemento de la gerencia, y han levantado el elemento fundamental que tiene que ver con la dirección de la empresa. Nosotros queremos desmentir, puesto que nosotros, desde la incorporación a esta planta, hemos ido generando elementos para la dirección colectiva de la planta. Y en ese sentido, tomamos como pilar fundamental la constitución de una sala social situacional que tenga una dirección colectiva donde participen los trabajadores, las trabajadoras, y sobre todo el pueblo organizado. Y en función de esos elementos, de trabajadores con dirección, trabajadores obreros de la planta y el pueblo organizado, podamos darle control y seguimiento a la distribución. Que la gente sepa cuando sale un camión de la planta a dónde va dirigida la carga y que debe garantizarse el precio justo. Y yo creo que este es el elemento central donde ellos han jugado al desprestigio, a la manipulación, para impedir que se instale definitivamente esta sala social situacional. Por otra parte, nos hemos dedicado a descentrar las relaciones laborales en la planta. Y nos hemos conseguido con un grupo de trabajadores que quiere imprimir y quiere seguir imprimiendo la disciplina de la violencia, la coacción laboral por vía de la violencia. Y estos trabajadores actualmente enfrentan cargo por calificación de despido en la inspectoría del trabajo. Y está por tomarse decisión porque han cometido desviaciones, han cometido delitos contra el personal que allí labora, han actuado con amedrentamiento y nosotros aquí, como parte del equipo de dirección de esa planta, lo decimos responsablemente, no nos vamos a dejar coaccionar ni por la batalla mediática ni por la presión de la violencia que ellos han querido ejercer. Es una lucha por garantizar la distribución oportuna y el precio de gusto al gas al pueblo y si eso implica la construcción de una sala social situacional. Hemos también decidido trabajar en el proceso de formación de la conciencia política revolucionaria de los trabajadores y hemos creado un programa de formación de operadores integrales de plantas de llenado donde participan los trabajadores y donde participa la comunidad organizada que todos los sábados participa en las jornadas de trabajo voluntarios para garantizar el suministro de gas. Que la comunidad se apropie de los espacios de gas comunal, que participe en igualdad de condiciones con los trabajadores, que participe directamente en la toma de decisiones en el control y seguimiento de la distribución y que participe decididamente y protagónicamente en la producción, que planifique la necesidad de consumo, que elabore su censo comunitario y que constituya su comité de energía y gas, que puedan hacer los pedidos de carácter colectivo, que avancemos hacia el sistema prepago, es decir, ir eliminando los elementos que permitan las desviaciones que existen actualmente. Nosotros desde hace tiempo venimos haciendo un trabajo, actualmente nosotros en vía de que ya el plan de la patria es ley, el legado que nos dejó el comandante Chávez, nosotros estamos construyendo lo que es el plan de desarrollo comunal. Dentro del parlamento venimos legislando para eso, y está planteado allí como es que esa empresa de distribución esté en manos del Poder Popular conjuntamente, cuando hablo del Poder Popular no me refiero solamente a la comuna, al pueblo organizado, sino también a la clase trabajadora consciente, que esté bajo una dirección colectiva donde puedan estar las herencias que allí está actualmente, que apenas tiene cuatro meses instaladas y que son voceros del Poder Popular, que nacieron de las bases, y los trabajadores conscientes y las comunas, porque no es solamente la Piotamayo, sino que todas las comunas de aquí, del municipio de Uribarren y del Estado Lara, recuerden que esta es una empresa que es de la distribución de todo el Estado Lara, ¿verdad? ¡Chávez vive! ¡Viva el Poder Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva el Libertador de América! ¡Viva! ¡Que viva la clase trabajadora honesta! ¡Viva! ¡Que viva el socialismo bolivariano! ¡Viva! ¡Que viva el Poder Popular! ¡Viva! ¡Con una o nada! La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Emma. Aquí habla el pueblo.